Bueno, voy a hacer un tema de los chichos, a ver cómo me sale. No estaba ni todo ni yo, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Amor, no quiero que me mientan mal, porque no aguanto más. Amor, no quiero que me mientan mal, porque no aguanto más. Amor, no quiero que me mientan mal, porque no quiero que me mientan mal. Amor, no quiero que me mientan mal, porque no aguanto más. Amor, no quiero que me mientan mal. 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 Hasta el próximo vídeo Gracias